El equipo de gobierno publicará en esta semana las retribuciones económicas de cada uno de los concejales de la Corporación Municipal. Los ciudadanos tendrán acceso a estos datos en una pestaña que se habilitará en la página web del Ayuntamiento. Esta propuesta fue aprobada en la última sesión plenaria y con la misma el gobierno local quiere hacer muestra de la transparencia de la gestión municipal, al igual que ya realizó al comienzo de la actual legislatura, dando a conocer los sueldos de los ediles y las reducciones que se aplicaron. El equipo de gobierno, tras el acuerdo plenario del miércoles pasado, va a publicar todas las retribuciones de los cargos políticos en la página web. Eso como ejemplo, un ejemplo más de transparencia, porque ya desde el principio, una vez que iniciamos la legislatura, salió nuestro alcalde a hablar y a decir los sueldos que se iban a cobrar. Ellos se publicó también en la página web, pero no de manera estable. Entonces, ahora lo queremos poner de forma que cualquier ciudadano, cualquier coino y coina pueda de manera fácil tener una pestañita en la web en la que pueda consultar los sueldos de los que somos concejales y concejalas. Con esta medida se da respuesta inmediata a la solicitud del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que presentó una moción en el último pleno para la publicación de los sueldos y que fue aprobada por unanimidad. Esta disposición responde a la política de transparencia llevada a cabo por el equipo de gobierno, al igual que también se ha hecho con otras iniciativas ya puestas en marcha. Con estas iniciativas damos respuesta a la petición de la oposición que se aprobó en el pasado pleno y en la que venimos trabajando desde que este equipo de gobierno empezó la legislatura. Es un ejemplo más de transparencia y no quiero olvidar el ejemplo de que todos los que se han inscrito a la Bolsa de Empleo lo pueden consultar de forma transparente en la página web también y que es un gran ejemplo de la transparencia y de la forma de trabajar que tiene este equipo de gobierno. Los datos que se publicarán serán las cantidades de las retribuciones del pasado año 2012, tanto en bruto como en neto, y los meses correspondientes a 2013. Además, este apartado se irá actualizando periódicamente. En la página web se va a publicar ahora mismo lo que se ha cobrado durante todo el año 2012, en mes a mes de 2012 y también en 2013 y desde aquí en adelante se irá actualizando para que el ciudadano pueda ver y pueda estar totalmente informado si tiene curiosidad de lo que aquí cobran los concejales de su ayuntamiento.